Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ahora vamos a hacer un Bitblog una aplicación para móvil, ¿vale? Una aplicación simple que lo único que hace es decir lo que tú escribes, ¿vale? Vamos a llamarle pronunciador, ¿vale? Vamos a crear una carpeta y vamos a crear aquí un documento de Bitblog Apps, porque vamos a crear una aplicación. Esta es la pantalla del móvil, aquí tengo todos los controles que me puedo introducir en la aplicación y me voy a copiar un poco de lo que han hecho, aquí tengo un texto y un botón. Vamos a empezar con algo simple, ¿vale? Básicos. Entrada del texto, un texto pondría, por ejemplo, podría poner propiedades, cuando yo creo un objeto, aquí están las propiedades, la posición, principio, nada, solo voy a poner el texto que es el pronunciador, ¿vale? Y esto saldría. Voy a poner este un poquito más grande, también el color, pero en principio no quiero nada más, creo que salga este texto arriba. Ahora quiero un componente, entra el texto, aquí pone, introduce un texto, lo voy a poner así, para poder escribir lo máximo posible, ¿vale? Es importante poner el nombre de las cosas, texto texto1, no le he puesto nombre, lo voy a cambiar aquí, le voy a poner cabecera, por ejemplo. El control se llama cabecera y contiene el texto pronunciador. Entrada de texto1, le voy a cambiar el nombre también, le voy a poner algo simple, texto a leer, ¿vale? Y ahora voy a poner un botón, que al darle, me diga el texto, componente, botón. A esto también le voy a cambiar el nombre, le voy a poner botón leer, por si luego le creo otros botones, y el contenido va a ser leer, ¿vale? En principio vamos a dejarlo así. ¿Cómo sería el código? Los componentes tienen cuando haga clic, pues cuando haga clic en el botón leer, tiene que hacer. Bueno, seguimos. Hay controles visibles y no visibles. Estos controles son visibles y van a salir en la pantalla, pero hay otros controles. Voy a ir buscando formulario, contenedores, visores, avisos, multimedia. Pues tengo aquí texto a voz, ¿vale? Pues arrastro el texto a voz aquí y no me sale la pantalla, me sale aquí. Se llama texto a voz1, le voy a dejar ese nombre. Y lo que quiero que haga es que cuando yo haga clic en el botón de leer, me diga el nombre. Entonces me voy a componente y tengo aquí hablar texto a voz. ¿Qué mensaje? Pues el mensaje que hay en el texto 1, que yo le he llamado parámetro. Texto a leer. El color no lo quiero saber. Yo quiero saber el contenido, ¿eh? Alineación, color, cursiva, fuente, mostrar, multilínea, negrita, pista, relleno, texto. Que es el último. Esto debería valer. Ahora, ¿cómo lo cojo en el móvil? Pues no me acuerdo. Si yo le cojo el móvil, que lo estáis viendo, ¿cómo cojo el móvil? Y hay una aplicación, una app, que se llama, tiene que llamar BitBlock Album. Aquí está, BitBlock Pocket. La descargáis en el móvil. La ponéis y ahora yo puedo probar la app en el dispositivo móvil, escaneando el código QR que estáis viendo. Entonces voy a escanear ese código QR y me sale la aplicación. Introduzco un texto, por ejemplo, hasta luego, Lucas. Lucas. Vale. Hasta luego, Lucas. No sé si lo estáis usando. Hasta luego, Lucas. Funciona, ¿vale? Ahora voy a cambiarle un par de cosillas, ¿ok? Vamos a ver. En el ejemplo que venía, venía. Para seleccionar una velocidad y un tono. Venga. Voy a ver los componentes que tengo. En. Bueno, voy a poner primero, ¿no? Una. Un texto que va a ser. Eh. Le voy a llamar. T. Velocidad. ¿Vale? Y el contenido va a ser la palabra velocidad. Y ahora. De los componentes voy a coger un. Una vez. Un deslizador. Lo voy a poner aquí. Que chiquitito me ha salido, ¿no? Para que si no es de esto. Sí. Lo que pasa es que un poquito. Así. Velocidad. Ahí. Eso va a seleccionar la velocidad con la que le he. Ahora, ¿cómo asocio esto? Le llamo deslizador 1. Le voy a llamar. D. Des. Deslizador. Velocidad. ¿Vale? Posición indicador. 70. Le voy a poner 50. Valor mínimo. Valor máximo. Voy a poner el valor mínimo en 0. El valor máximo en 10. ¿Vale? Y ahora voy a ver cómo cambia la velocidad en el código. A ver. Cuando cambie. Deslizador de velocidad. Lo que tengo que cambiar es alguna propiedad. Hablar texto a voz. Poner botón. Poner texto. Poner texto a voz. Velocidad de pronunciación. ¿Cómo? Y ahora viene la cosa. No sé cuánto puede valer. Entonces voy a hacer un mapeo. Si tengo de 0 a 10. Bueno, voy a poner de 0 a 10. Que sea lo que Dios quiera. Y luego un mapeo. Y ahora veremos lo que es un mapeo. ¿Cómo? El deslizador de velocidad. ¿Vale? 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 Posición indicador. Digo yo que será. ¿Vale? ¿Cómo viene el ejemplo? Voy a ver el código. Posición indicador. Venga. Voy a ver cómo sale esto. ¿Lo ha cambiado aquí? Mira. Me lo ha cambiado automáticamente. Hola. Hola. Más rápido. Hola. No cambia. Hola. 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 No cambia. Hola. Lo voy a cargar otra vez. A ver si es eso. Hola. 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 Ahora sí. Hola. 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 Pero tampoco se mueve la velocidad. Así que voy a hacer un mapeo. ¿Vale? Que es un mapeo. Que no sé lo que es. Voy a ver si está en matemática el mapeo. Voy a ver con lo que tiene. Están así. Mapear. El número. El resto de. Voy a poner avanzado. Vea que están avanzados. En vez de poner esto. Voy a mapear. La posición del indicador. Para que tenga valores. Tiene de 0 a 10. Voy a poner valores. De 0 a. Yo no sé. En el ejemplo pone a 2. Voy a poner a 2. A ver cómo funciona. ¿Vale? Lo voy a cargar. Esto tiene un botón en el móvil. Que no lo estoy viendo. Pero lo veréis cuando lo probéis. De actualizar. A ver. Hola. 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 Bueno. Un poquito más rápido. Hola. Hola. Normal. Y un poquito más rápido. Hola. Si pongo más valores. Pues tendrá 5 valores. Los que yo quiera. ¿Vale? Y ya está. Ya estaría la aplicación. Muy bonito.